Si has pasado tu infancia con la consola y tu adolescencia bailando en salas Dime a donde me bajo en esos aires macarra, si cuando yo pintaba y rapeaba en ociana Vir de valiente sin que nada te avale, termina en una situación en la que acabas mal Yo soy de la generación, con cabeza en ventanilla pa' fichar piezas del corso Papá te pagaba 30 pavos pa' los cars, pero aquí no Ese modo de vida no se llevaba, antifascista desde Canis Discutiendo de política, con noticias polémicas en Kelly Perdimos el interés, las ganas de luchar las cambiamos por el Cali No me metí nada por mi nariz, solo el aire de Madrid y ese perfume que me recordaba a ti De frizz con el tapi, de platas con el aris Ello, y también con Mix con el Diddy, charlas con el Ansit De risa con Benny y Gin Tonic con el Hit Yo no sufrí, pero me rayé y me fui De mi barrio a tole de estopedos, montando en bici Desde aquí, nos cagamos en tus ideales nazis En tu conducta dóctil, en tu puto perfume cursi Se anda coge el móvil, llama al aguacil Que va a rodar cabeza del primer imbécil Que se meta la polis O que vaya de marzo Marronetis Marronetis, primito Con el puto, no Esto es Leggings Yo, 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 yo es el 2012, niña Así va, eh Oye, primo, así va, eh Más temas de rap, que temas de matis hay en mi cuaderno Pura elegancia y una vida infiel o no Ten paciencia y arderán en el infierno Preferimos no fiarnos de esa puta boca Tapago a plazo los que me fumen dos tardes En la plaza los de verde arden Como el verde y como los cobardes Bienvenido al lugar donde no queda nada Me lo escribo con boca jamada Pero muchas parrafadas ya han caído Ya han caído, rodeado de humo Ya han caído como el que era el puto amo Pero ahora es un puto memo Me cago en la puta mama del madero Maricón, maricón También arderá con la madera Que haya en su salón le quemarán la casa Ya ves que cosas tan graciosas Ya ves que mozas tan viciosas Ya ves que estilo sucio delatando Que me suda toda la polla No lo pillas, se nos va la olla Y se nos va de las manos Al porro le echo de más Y a ella le echo de menos ¡Ah! 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 ¡Ah!